17 horas, 19 minutos, seguimos en el regreso de Canal 26 con toda la información. Así es, y vamos a hablar de la corte de Hong Kong que determinó la liquidación de una de las promotoras más grandes de China que tiene que ver con el ámbito inmobiliario. Estamos hablando de la empresa Evergrande. Bueno, se ordenó finalmente la liquidación de esta inmobiliaria china, una de las más representativas del país que, recordemos, acumuló deudas hasta tener un pasivo de más de 300.000 millones de dólares. Bueno, esta decisión se sustenta en que año y medio de espera, luego de año y medio de espera, nunca se presentó un plan de reestructuración convincente para pagar su deuda. Es por esto que el Tribunal de Hong Kong ordenó el lunes la liquidación del endeudado gigante inmobiliario chino Evergrande que no presentó entonces un plan convincente de reestructuración. La decisión del Alto Tribunal de Hong Kong pone en marcha un proceso que incluye la liquidación de los bienes de la empresa y sustituye a sus jerarcas para tranquilizar a sus acreedores. El acreedor Top Giant Global, por ejemplo, presentó el año pasado una solicitud de liquidación de Evergrande pero el caso se arrastró mientras que las dos partes intentaban negociar un acuerdo. Ante la obvia ausencia de avances de parte de la empresa en presentar una propuesta viable de reestructuración se consideró apropiado que el Tribunal emita una orden de liquidación contra la empresa y así lo ordenó. Esto fue lo que dictaminó la jueza Chan que recordó en una audiencia previa en diciembre que el Tribunal dejó muy claro que esperaba haber una propuesta viable debidamente formulada. La jueza debe presentar el detalle de su sentencia por la tarde y podría nombrar un liquidador para Evergrande. De esta manera Evergrande debía discutir la propuesta revisada con los acreedores, obtener una opinión legal y consultar a las autoridades chinas, pero nada de eso ocurrió. Esto fue lo que reclamó nuevamente la jueza. Por su parte, el director ejecutivo de la empresa, Zhang Zui, calificó de lamentable la decisión del tribunal. A su vez, el abogado de Evergrande, estamos hablando de José Antonio Maureliet, defendió la última propuesta de la empresa, rechazó denuncias de que el grupo hubiera actuado de mala fe y aseguró que la empresa china había suavizado los términos del acuerdo. Estas fueron las diferentes posturas en esta decisión entonces por parte de la Corte de Hong Kong que finalmente ordenó la liquidación de la inmobiliaria china Evergrande. Gracias por ver el video.